Bueno, ya estamos aquí Hoy, que es lunes, estoy esperando a ver si empieza a entrar la gente Parece que bien, ya empezáis a estar por aquí ¿Qué tal? Buenas tardes Estamos aquí Vamos a ver si se conecta a Mónica Uy, Mónica, veo que se acaba de conectar Alejandra, Leonor, bienvenidas Ahí está Aurora Voy a por ti, Aurora Ya te he visto Ahora tengo que poderte invitar Aquí estás ¿Qué tal? Buenas tardes Ya estás, aquí te veo Casi te rechazo, María Casi te rechazo sin querer Lo habría vuelto a intentar O sea que no te habría dejado escapar así como así Tú dale, que dale, dale, que dale ¿Cómo estás? Muy bien, María Sí Dadas las circunstancias, estoy muy bien Muy bien, bueno, sí, te veo estupendamente, morenita incluso Bueno, bueno, estoy negra María, yo no he estado así María O sea, yo estoy O sea, para que midas el tono de mi piel Estoy tono 27 de julio Vale, pues esto está estupendo En pleno Madrid Claro, como no tenéis contaminación Pues estás estupendo Eso, y que he estado un poquito empanada Los primeros días Entonces, pues lo único que me aliviaba Era que me diese un poco el sol en la cara El resto está con el tono del 31 de diciembre todavía Bueno, pues oye, un gustazo tenerte aquí En esta aventura de los directos Que me parece fantástico Que esto le vamos a coger ya una soltura Que va a ser estupenda Porque creo que es una manera de compartir De vernos Y de compartir cosas súper interesantes con la gente Y bueno, nada Vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué pasa Tenemos que saber que a la hora exacta Esto se corta así radical Tiene que dar tiempo Yo voy a tratar Uy, no me he puesto reloj por aquí Yo lo he puesto Pero voy con dos minutos de retraso Entonces espero Que nos acordemos Si no a nuestros allientes Que nos avisen cuando quede poco Porque yo lo tengo aquí en el teléfono Y luego otra cosa así práctica Quiero comentar Que nosotras vamos a estar charlando Vamos a hablar de esto tan interesante Que tienes para contarnos Pero que queremos que la gente también participe Intervenga Y que yo estaré pendiente De posibles preguntas En la medida de lo posible Posibles preguntas Y te las iré lanzando Tú olvídate de las preguntas Para que te relajes Y ya estoy yo ahí Lanzando lo que haga falta Vale Vale Y bueno Me encantaría empezar Con que te presentes Aurora Ah, yo Me voy a presentar yo Tú, tú Empieza tú Yo ahora mismo Bueno, se ve esto sobre todo En mi Bueno, se ve en los dos Instagram Pero que bueno Yo creo que la gente que me ve En mi casa me conoce Y trabajo Bueno, soy experta en marca personal Y trabajo acompañando a las personas Precisamente a eso A descubrir su marca personal Y su para qué Auténtico Y bueno Tengo el lujazo de conocerte Hace un tiempo De que además tengas Una masterclass en el programa que doy Y que seas una gran amiga Sobre todo Y bueno Yo ya no cuento más Ahora En estas sesiones En las que invito A gente fantástica Que tiene mucho que compartir Pues estoy encantada De escucharte Y que nos cuentes Un montón de cosas Así que te toca Vale Me toca Venga, pues A ver Yo siempre me presento Como una profesional Que ha tenido tres vidas Porque fui Durante unos años Consultora Y de ahí saqué Un montón de aprendizajes Del mundo de la empresa Y del mundo de las marcas De las compañías Etcétera Y sobre todo Aprendí a pensar estratégicamente Luego Hubo un giro En mi vida Bastante radical Y me dediqué A la interpretación Porque era Uno de mis grandes sueños Yo desde aquí Invito a cualquiera Que tenga sueños A que los persiga Y bueno Pues estuve dedicada A eso Un tiempito largo Y aprendí Un montón de cosas Del mundo Obviamente Actoral Y del mundo De la improvisación Actoral también Y luego Vino una tercera Vida profesional Que es en la que Sigo embarcada Que me llevo Al mundo de la formación Y gracias A los dos mundos A ese mundo más empresarial Y a ese mundo Actoral Lo que hago Es ayudar A profesionales De todas las castas Digamos A aumentar su capacidad De influencia Cuando se enfrentan A audiencias Que es en muchas Ocasiones Hablando en público Delante de un escenario Sea en reuniones En petits comités O en uno a uno El caso es que Nos enseñan a hablar Pero no nos enseñan A comunicarnos Y la comunicación Es ese medio Para ayudarnos A conseguir algo En nuestro día a día Personal y profesional Así que yo intervengo En esa fase Del camino Para ayudar a todos Estos profesionales Y nada Hasta ahora Lo hacía presencial Justo antes De este momento Confinamiento Tuve la lucidez De decir Yo me tengo que Meter ya en el mundo online Porque es hacia donde va todo Entonces yo me sentía muy feliz En el mundo presencial Igual que tú María Porque en el uno a uno O en el grupal Pues hay una energía Que es diferente Porque tienes la oportunidad De rectificar Y de amoldar también Tus aprendizajes A cada una de las personas Y de repente dices Yo esto como lo voy a trasladar Al mundo digital Al mundo online Enlatarlo Esto no funciona Pero bueno De repente dices Claro que funciona Hay otra gente Que lo está haciendo Vamos a ver Y ahí entré Entré hace unos meses Y de repente Vino el confinamiento Y bueno Pues ahí nos dejó Un poco con Con cosas todavía En el horno Pero lo cierto Es que ya estoy metida En este mundo Más digital Y la verdad Que nos está Sorprendiendo Porque a mí Por lo menos Me está sorprendiendo Mucho Porque efectivamente Era como Como una resistencia Bueno Y hay una parte Que sigue estando O sea Yo a lo presencial Y al abrazo físico No voy a renunciar Pero es verdad Que siempre era como No va a ser lo mismo No puede ser lo mismo No puede ser lo mismo Esa energía que ocurre En los grupos presenciales No puede ser lo mismo En el online Y obviamente No es lo mismo Porque lo mismo No puede ser Pero es cierto Que yo Que afortunadamente También había hecho Ya ese trabajo Y no lo he parado Con el confinamiento En realidad Lo único que me ha supuesto Es suspender Algunas sesiones presenciales Que han pasado Que han pasado a ser online Buah Pues también Hay mucha magia En el online Y han pasado cosas Muy Muy interesantes Sobre todo Hay una cosa Entre que pueda ocurrir Algo O nada Nos quedamos Sobre todo Con que al menos Algo Lo que nos pasa Es que tendemos a pensar Pues de una forma Un poco lineal Entonces venimos arrastrando Mapas O esquemas mentales Y los adaptamos A las nuevas circunstancias A las nuevas situaciones Y de repente Claro Eso no encaja Nos hace ruido Y vemos cosas Que no No vemos todo bien Claro Pero de repente Te adaptas Pasas por esa fase Un poco de resistencia Y empiezas con esa fase Más de adaptación Y descubres Nuevas modalidades Por ejemplo Esta misma Del directo María O sea Esto es una herramienta Digital Que se incorpora Que la puedes llevar A arrastrar Al mundo presencial O que directamente Te la quedas ya Para no hacer Programaciones Enlatadas Que es un poco La sensación Del producto Que en la jerga Del mundo De marketing digital Se llama El infoproducto Eso que ya tienes Ahí grabadito Y que lo sueltas Pero hay combinaciones Hay híbridos Que se pueden hacer Y yo creo que Hay que darle La bienvenida a eso Y eso nos lleva Al tema Del que tú y yo Tenemos que hablar hoy Eso Ahí vamos Ahí vamos ya A esa improvisación Esa improvisación María Esa improvisación De Que yo tengo que decir Porque yo sé Que a ti la gente Te conoce Pero hay gente que no Hay gente que a lo mejor Nos está viendo Desde mi perfil Y no te conoce Y bueno Yo te hago la ola Porque para mí Eres La reina De la improvisación Y eso a lo mejor A la gente Le suena como mal Pero no, 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 no Enseguida vamos a ver Porque eso es muy bueno ¿No? Pero tú María ¿Cómo te sientes? Porque para mí Tú eres una Una gran improvisadora En mayúsculas Joder, pues la verdad No es algo que había De hecho Cuando estaba A raíz justo Del título De esto De esto Y de esto Que habíamos quedado En esto Me lo he preguntado Digo yo ¿Cómo estoy de improvisación? ¿Y cómo estás? ¿Tú cómo crees que estás? ¿En serio? Yo creo que Sí, yo creo que bien Yo creo que lo que Ponte del 1 al 10 María Del 1 al 10 ¿Tú cómo estás en improvisación? Venga, de 1 al 10 Nos vamos a Me pongo en un 7, 8 Me pongo en un 7, 8 En un 7, 8 Bueno, pues las personas Que nos están escuchando Poneros también Ahí escribidnos ¿Dónde estáis? Del 1 al 10 ¿Cómo os sentís hoy? Te llaman go with the flow Dice Go with the flow Sí, es que yo lo del flow A ti te llaman go with the flow No, dice que se llama Lo de la improvisación Go with the flow Sí, sí Esa es la jerga María Sobre todo Go with the flow Hacemos y ya veremos Tiene varios nombres Bueno, sí Aquí me ponen un 10 Pero a ver ¿Cómo estáis vosotros? Patricia, un 8 Poneros vosotros también ¿Cómo os sentís? Mónica, un 6 No estoy de acuerdo, Mónica Yo sé quién es Mónica Y tampoco También creo Que no vas a dar esa nota 9 Un 7 Oye, qué bien María, un 16 María Rose me pone un 16 Ah, un 16 Bueno, está bien Leonor se pone un 10 Muy bien 7, 6, 5 Álvaro, un 5 Álvaro, que yo te conozco a ti ¿Cómo que te pones un 5 en improvisación? En fin Bueno, vamos a ver Primero vamos a partir De un lenguaje común De qué es esto de la improvisación Porque a lo mejor estas puntuaciones Dentro de un ratito Cambian Y si no cambian Al menos espero Que salgamos de aquí Con alguna herramienta Y con ganas De querer Aprender a improvisar Mejor Porque Porque es Bueno Para mí es un asset Una herramienta Hiper valiosa Mira, para mí la improvisación María O sea, el antítesis De la improvisación Es la Agárrate lo que te voy a decir La antítesis De la improvisación Es La termomix Y estarás de acuerdo conmigo Yo no tengo termomix Es verdad Yo no tengo termomix Pero es la antítesis ¿Por qué? Porque siempre sale todo igual Y eso da mucha confianza Da mucha seguridad ¿No? Ahora A la gente que está muy acostumbrada A termomix Dale una sartén Un avitro de inducción Y a ver qué hace ¿No? Sin ningún tipo de Sí, sí, sí No acusa a nadie de nada ¿No? Pero Es Digamos que Uno sabe lo que va a funcionar Yo, los amigos que tienen termomix Pues a mí me encanta el salmorejo Por ejemplo Entonces Yo soy muy feliz Si me invitan a comer salmorejo En cualquier casa Que tenga termomix Porque siempre va a saber igual Siempre Y estoy encantada ¿No? A lo menos que se pongan a improvisar Realmente No voy a hacer cosas fuera del guión Siempre va a saber igual Bueno, el caso es que Esa es la antítesis Y ahora te voy a dar un ejemplo Que a lo mejor no te imaginas Si no te esperas De un gran Gran En mayúsculas Improvisador Al que todos admiramos Y que es de tu Bueno, de tu tierra adoptiva ¿Quién puede ser? A ver, ¿quién? Rafa Nadal Ah, Rafa Nadal Rafa Nadal Es un gran Improvisador Y tú dirás ¿Cómo va a ser improvisador Rafa Nadal? Pues sí Porque Rafa en cada partido Él está reaccionando A lo que le dan O sea, ese partido es en directo Es en vivo y en directo Y cada partido reacciona A lo que le dan Sin embargo Es un gran improvisador Porque él tiene una serie De músculos Que ha entrenado Que en eso consiste La improvisación En entrenar una serie De músculos Que luego Los utilizas Cuando más los necesitas En el caso de Rafa Imagino que entrena La velocidad En fondo La agilidad El saque El drive La actitud La mentalidad de éxito La concentración En fin Todas esas habilidades Que necesita Para luego poder jugar En tiempo real Con lo que hay Y en eso María Consiste la improvisación La improvisación No es otra cosa Que tener la capacidad De reaccionar En tiempo real Ante Ante Lo que hay en ese momento Ante lo que está sucediendo Y tienes que tener Esa agilidad Para hacer Nuevas conexiones Mentales De forma muy rápida Que te lleven A resolver La situación Punto pelota ¿Sabes? Y a veces Uno improvisa Un discurso En un funeral A mí me han pasado Todos los ejemplos Que te pueda poner En un funeral En una boda Yo qué sé Una conversación Con alguien Que no conoces De nada Te ha tocado al lado Y tienes una hora y media Para hablar con esa persona Tienes que Improvisar Yo concretamente Yo concretamente Tú venir a dar Una charla De 30 minutos Y luego decirte Que tienes que hacer Una hora Y yo decirte Bueno María Te quería matar Este es un ejemplo Que yo pongo Muy a menudo En mis formaciones De hablar en público Porque la gente Se cree que esto No te pasa Y digo Sí Un escenario Un auditorio Lleno de gente La consigna era Vas a hablar 20 minutos De un tema Que no es Del que hablo Habitualmente Porque según De qué temas Hable habitualmente Bueno pues Tengo ahí Material Y yo enseño A poder estirar Y a cortar temas Este tema No era de mi día a día Y de repente Llega María Y me dice Por cierto Por cierto Tienes una hora Digo ¿Cómo que una hora María? ¿Por qué me estás hablando? Como dirían los argentinos Déjate de joder María ¿Cómo que una hora? ¿Cómo que una hora? Pues eso Una hora Pues ahí saliste Bueno En todo esto Ignasi ha dicho Que baja a 3 Su puntuación Bueno bueno Ignasi Si no hemos ni empezado A hablar De lo que hay que hacer El caso El que tenemos que entrenar Claro entonces Yo Mira yo para los que estáis aquí hoy Con lo que quiero que os vayáis Es con la idea de que Al menos hay 3 parcelas Que hay que entrenar Dentro de cada parcela Yo lo he subdividido en 3 también ¿Vale? Y entonces os voy a dar incluso Algún tip Algún ejercicio Algún Bueno Bueno no me gusta hablar de trucos Alguna técnica A ver hasta donde nos den Antes de que nos corten el directo Bueno Son 3 áreas Y yo te las voy a enumerar ahora María Y luego pues vamos Una a una La primera Si estamos diciendo Si estamos diciendo Que reaccionar implica Puede responder en tiempo real Lo que necesitas es concentración Para estar en el momento O sea hay que estar en tiempo real Hay que estar presente Y la gente no está presente Enseguida A ver La gente está En cualquier otro lugar Menos aquí y ahora Entonces hay que estar presente Es la concentración ¿No? Lo siguiente O la siguiente dimensión Que hay que trabajar O entrenar Es la curiosidad La curiosidad Porque si no uno Se cree que ya sabe Lo que le pasa al otro Lo que está sucediendo Está a punto de suceder O lo que el otro Está a punto de decir Y no O sea hay que venir Con Bueno pues Dejando un espacio Para que las cosas sucedan Hay que tener curiosidad Y la siguiente área Que hay que entrenar Es la espontaneidad Que es esa agilidad Que uno adquiere Para poder conectar Puntos Y tener nuevas ideas Entonces vamos uno por uno A ver que podemos hacer Y que es lo que pasa Bueno en esa área De concentración Pues lo que uno tiene que hacer Es estar en la quilla ahora Que se nos da fatal María Fatal y fatal Sí De esto lo trabajamos Todo el rato Todo el rato Pero te digo una cosa María Hay una razón Y hay una explicación para eso Porque somos mamíferos No tenemos que olvidar Esta parte Este pequeño detalle Somos animales Y entonces estamos también Digamos que Preparados O venimos de serie Con una capacidad Para poder sobrevivir Y entonces en la supervivencia Uno tiene que estar Un poco alerta Y previendo Lo que puede pasar Entonces sin querer Tendemos a anticiparnos A ese futuro ¿No? Y nos cuesta estar Aquí y ahora Entonces vamos al cine O estamos viendo una serie Y ya decimos Ah Ya sé quién es el asesino Ay cómo me muebles Uy qué rabia Ya sé quién es el asesino Uy estos dos se van a enamorar Este en el atasco No llega Pierde el avión Y entonces No cierra el trato Lo peor es que eso No lo hacemos solo Con las películas Es que estamos todo el tiempo Montando películas De nuestra vida Del del otro Del del vecino Todo Claro Constantemente Constantemente Y no estamos En el aquí y ahora Entonces cuando uno improvisa Y tiene esa agilidad mental La tiene Porque puede estar Muy presente Puede hacer muchas cosas A la vez Y una de ellas Es estar en el aquí y ahora Que es en el único lugar En donde está ocurriendo algo Porque lo que pasó Hace cinco segundos Y ya pasó Y lo que pasa Dentro de treinta Está por llegar Así que Hay una parte de trabajo Súper importante Que tiene que ver con eso Luego hay otro Dentro de esa concentración También es Estás aquí y ahora Y estás A lo que hay Entonces Uno tiene que hacer algo Que a mí me fascina Porque yo creo que María Esta es Mi otra profesión Quizá en una cuarta etapa Me estoy acercando Lo que te voy a decir ahora Estoy ya preparándome Para eso Ser mentalista Porque uno En ese proceso De concentración Se tiene que concentrar En el otro Entonces tiene que leer Al otro Tiene que ser capaz De leer en tiempo real Lo que está pasando Leer desde sus miradas Desde lo que dice Lo que no dice Lo que no está pasando Leer El tono Cómo te dicen las cosas Entonces Uno tiene que tener Esa capacidad Para poder leer al otro Ver al otro Yo digo que hay que Ver al otro Más allá De lo aparente De lo aparente Efectivamente Más allá Pero ojo Fíjate que La dificultad Está en cómo Haces eso Sin anticiparte Sin ir de listilla Porque claro Dices Cómo veo yo detrás Y ahí es donde Está el intríngulis Pero se puede A mí hay un área Que por eso te decía Que en breve Me voy a convertir En mentalista Para el mentalista A ver Los mentalistas Los mentalistas Es gente Que está muy entrenada En cositas Como las que Te estoy contando No te vayas a creer Que el mentalista Es un personaje De ciencia ficción No El mentalista Es como tú y yo Lo único Que está entrenado María Esto es así Entonces Pues eso El mentalista Lo que hace Es que se prepara Para leer Y hay una cosa Que lee muy bien Que son las Microexpresiones Yo soy muy fan Microexpresiones Si habéis visto La serie Miénteme Lie to me Bueno Solo va de esto Y una de las Personas Que asesoró Al equipo De dirección Guionistas Y actores Para hacer la serie Es uno de los Pocos expertos Que hay realmente En microexpresiones Porque no hay tantos Tantos expertos En el mundo La microexpresión Es algo que sucede En un En una En menos de Entre un segundo Entre menos de un segundo Y cuatro máximo Pero bueno Cuatro ya es una Microexpresión Muy evidente Y que cuenta mucho De lo que le está pasando En realidad Al otro Y como tú tienes que reaccionar Con lo que hay Te interesa saber Qué es lo que hay Que no te está contando Si de repente Se está sintiendo Ofendida Se está poniendo Un poco A la Defensiva Pero todavía no la ha verbalizado Con lo cual Como lo sabes Y hay pequeños Pequeñas cositas Que uno puede leer Y aprender Y luego Para concentrarse Que tiene que estar Concentrado en el otro Pues otra cosa Que es mágica Que son los silencios María Estos Que esto Tenemos que Aprender a callar Más que hablar Porque en realidad Dicen mucho más ¿No? Que muchas veces Lo que decimos Por tan rápidamente Yo creo que Esto me parece Súper importante Manejar los silencios Los silencios Son claves Porque efectivamente Está lo que se dice Está lo que no se dice Es un poco como En la fotografía Porque oye Ya que estamos en Instagram María Hay que hablar un poquito De foto Vamos a poner un ejemplo Aunque sea uno De mundo foto Venga Pues en la fotografía Es tan importante Esto forma parte De tus tres vidas Es una faceta tuya También La cuarta Que se mantiene En las tres vidas Y estará en la cuarta La quinta y tal Una faceta desconocida Pero muy valiosa Sí Efectivamente Bueno el caso es que En la fotografía Es tan importante Lo que se ve Como lo que no se ve ¿No? Cuando uno toma Una fotografía Fotografía Esto lo decía Ansel Adams Uno toma una fotografía Porque uno decide El encuadre La luz Trabaja Para Para Encontrar Ese Ese impacto visual ¿No? Y es tan importante Lo que está Como lo que no está Bueno pues en En la vida real Pues lo mismo Fuera de Insta Y de Instagram Pues lo mismo Entonces esos silencios Pues nos dan mucho miedo Y no sabemos No sabemos gestionarlos No sabemos trabajar con ellos Así que Un poco para cerrar Este área de concentración María Pues yo dejaría Con un par de cosas Un par de tips Venga Ahí van los tips Un tip es En vez de preguntarte ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esto nos vale Para la vida personal Profesional O sea para Todo Todo el rato Aquí todo el tiempo Es todo lo mismo Todo el tiempo Salimos de casa O sea nos levantamos Y estamos improvisando Esto es así Y el que no Da miedito El que no Da mucho miedito ¿No? Bueno pues Uno Se plantea Y dice En vez de Ante una situación En vez de decir ¿Qué va a pasar? Hagámonos la pregunta ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque eso te lleva Al presente ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y te lleva A aterrizar al presente Otra forma de estar Muy en el presente Es regresar al cuerpo Pero bueno Esto No nos da tiempo De hacer tantas cosas Otro para otro día Otro para otro día Y un pequeño ejercicio Interesante Porque claro Para estar En el aquí y ahora Es como vivirlo En cámara lenta Todo Porque como no te puedes Anticipar ¿No? Es como de Es como Hola ¿No? Y es ese momento Que va pasando Entonces hay un ejercicio Maravilloso Que sirve para muchas cosas Que se utiliza mucho En el mundo de la improvisación Teatral También que es El ejercicio del espejo Básicamente son dos personas Que tienen que hacer espejo ¿No? Y entonces van O sea Si tú estuvieses Haciendo conmigo Así Entonces yo voy moviendo Y tú tienes que ir Conmigo Al mismo tiempo Que yo ¿Ves? Pero tienes que Tenemos que ir Totalmente acompasadas Si eso lo haces Además con la voz O sea Hablando Es maravilloso Porque te vas a dar cuenta De cuándo Te estás anticipando Y cuándo no estás Pendiente Lo que está pasando Por ejemplo Si yo voy diciendo Tienes que hacerlo Muy despacito Hoy voy a Cocinar Tú lo tendrías que decir Al mismo tiempo que yo Ahora ve Y dice Cro Y de repente Croquetas Ya está Ya se fue Croquetas Mariano Yo iba a hacer Crocanti de postre ¿Ves? Vale Pues Bueno Esto es un ejercicio De los tantos Y tantos Que hay Aprovecho Para deciros Que Yo acabo De Bueno De armar un curso Porque Tanta O sea En este momento Está todo el mundo Improvisando Entonces me van pidiendo Cosas muy sueltas Y era algo que yo ya tenía Medio avanzado Digo bueno Pues venga Lo acabamos Donde hay un montón De ejercicios Pues como este Y muchísimos más Donde aprendemos A trabajar En estas tres áreas En profundidad Y en mi bio Aquí en Instagram Pues hay un enlace Por si queréis verlo Sigamos Vamos con el segundo Un momento Yo creo que además Es que este es el gran momento Para poner en práctica esto O sea Yo una de las cosas Que creo Y por eso me parece Súper útil Que lo entrenemos Porque no era algo Que teníamos para nada Entrenado Esta parte Porque aquel Que te sea el valiente De poder predecir No lo de las croquetas Sino qué va a pasar Eso es Qué va a pasar Pero no En seis meses No, no Ni mañana Ni pasado mañana O sea Creo que yo Una de las cosas Que me fascina De este momento Dentro de la gravedad Que tiene Es que esto ha venido Precisamente A que aprendamos A soltar el control De querer Absolutamente Decidir o elegir Lo que va a pasar mañana Y darnos cuenta Una pausa Un segundo María Porque dicen por aquí Que quedan cuatro minutos Pero es una hora Esto, ¿no? No ¿Es una hora o es media? Es una hora Ah, vale Esto tiene que acabar A las siete y media Siete y media Vale Pues no, relajamos Pues mira Lo que tú dices, María Hay Para la gente Que también Tenga muchas ganas Tenga ganas De seguir Profundizando Va más allá De la improvisación Porque evidentemente Estamos hablando ya De proyecciones De futuros ¿No? Entonces ahí hay Herramientas De diseño estratégico De futuros Donde a través De una serie De metodologías Uno aprende Bueno, pues A poner sobre la mesa Esos posibles futuros ¿Por qué no es uno? Son varios Hay diferentes opciones Posibilidades ¿No? Y uno tiende A pensar Que las cosas Van a suceder Pues desde lo que ya conoce Que ha pasado ¿No? O de su propia proyección Cuando en realidad Pues hay más caminos Entonces bueno Eso que tú dices en concreto Se puede desarrollar Con estas metodologías Y para nuestro día a día Más inmediato Que el inmediato No es solo de hoy Ni de mañana Sino nuestros próximos Seis meses ¿No? Los tuyos Quizá no No tanto para Tratar de abarcar Qué va a pasar allá afuera Pero cómo tú Vas a poder interaccionar Con esa realidad Con la que inevitablemente Te estás encontrando Y te vas a seguir encontrando Ahí es donde tú Realmente tienes que Ponerte las pilas En aprender a A improvisar A sentirte fuerte Porque es un músculo Es una musculatura Y luego la necesitas Y pues no la tienes ¿No? No te funciona Me decía un cliente El otro día Me decía Claro es que yo Lo que me pasa Es que yo soy de Mecha retardada ¿No? Es decir Es buena la expresión ¿Eh María? Pues es verdad Es cuando de repente Vas y Y vas a una reunión Por ejemplo Y alguien te dice algo Y si no has podido Decir nada Y llegas a casa Y dices Tenía que haber dicho O te meten una puya O te dicen algo Que te sienta mal Y no tienes esa capacidad Para reaccionar En el momento Nuevamente Capacidad de improvisar ¿No? Y claro Dices Pues es que si no te has Entrenado Claro Tú no puedes ir A jugar Contra Federer Si tú no te has Entrenado como Nadal A ver O sea Esa musculatura Sale cuando más La necesitas Incluso cuando estás Lesionado Yo creo que esto es importante Antes de sacar el látigo Y empezar a decirnos Que es que a mí Esto se me da fatal Que es que yo esto No sé Darnos cuenta Que es que Todo es entrenable Entonces Esto creo que es muy importante Que nos llevará más Menos Que hay gente Que lo trae más de serie Yo lo llamo Traerlo más de serie O que le sea más fácil Pues vale Pero le pasará En unas cosas Y no en otras Pero que todos Podemos entrenarlo Sea lo que sea Absolutamente Para mí esto es La manera de decir Ah no Es que yo no sirvo Es que yo no valgo No Entrenamiento En este caso Entrenamiento Aurora Michavila Venga Vamos a una segunda Porque María Déjame que te diga Que es que venimos Todos con un potencial Y todos tenemos potencial Y nuestro potencial Bebe de nuestras habilidades Y estas habilidades Son comunes para todos Y algunos Venimos con esas Más desarrolladas Entran en el cajoncito De nuestro potencial Y otros menos desarrolladas Pero las podemos desarrollar Y todo Todo es entrenable A mí es lo que más me fascina Esa idea de que Todo es entrenable Tu actitud Es entrenable Todo es entrenable Entonces es maravilloso Entonces vamos a Es verdad que por aquí dicen La autoestima es importante La seguridad en uno mismo Es importante Totalmente Totalmente Es cierto Pero fíjate Que cuando tú Esto es ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Claro Es que es el pez Que se muerde la cola Y dices Si tengo que esperar A sentirme segura Para hacer según qué cosas Eso no va a pasar En cambio Pues esta mentalidad beta Que hemos abrazado algunos Y que en breve va a abrazar Todo ser viviente Porque no queda otra Que esa mentalidad beta Es básicamente Es vivir en evolución constante En aprendizaje Constante ¿No? Pues cuando entras En esa dimensión De repente Los fracasos No tienen El mismo significado Porque lo que es Es probar algo Aprender Y tirar Para adelante Y de repente Pues eres consciente De que puedes empezar Tu evolución En una parte X Del proceso Y si empiezas Por entrenarte Con la improvisación Por ejemplo Lo que vas a lograr Es Afianzar tu seguridad Que luego te la vas a llevar A otros terrenos ¿Por qué? Porque tienes capacidad De respuesta Y cuando uno se ve Capaz de responder Siente que está En mayor control De cualquier situación Eso no significa Que todo vaya a salir Como tú quieres Pero cuando uno siente Que tiene el timón Pues se Va mucho más Cómodo por la vida ¿No? Totalmente Se atreve más Lo que yo digo Al final Sientes que Lo más importante La responsabilidad Está en ti Sabes Y le vas a poner a eso Todo lo que necesites Ponerle Pero dejará de afectarte Tanto lo que pase fuera Claro Eso es lo que creo Que este es el gran Momentazo Para darnos cuenta De eso De que La responsabilidad Es nuestra Y el timón Lo tenemos que llevar Nosotros Nosotros Y esto es Pues bueno Algo de lo que Se está oyendo hablar Mucho últimamente Y se va a oír También hasta la saciedad Que es ese Aprender Continuado Y aprender Aprender Y desde aquí Os invito A que echéis Una miradita Busquéis Y encontréis A Neus Portas Que es Y va Y en breve Vais a ver Que se posiciona Como una de las Expertas En todo este proceso De aprendizaje Continuado Y de aprender A aprender Porque tenemos Que estar ahí Bueno pues esto Haremos otra sesión De esto con Neus Que está por ahí Neus Vete preparando Está por ahí Neus Para esto Claro pues Buscad Learnability Learnability Hub O buscad A Neus Portas Y sabréis De que estamos hablando El caso es que Estos son algunas De las cosas Que te ayudan Son habilidades Que te ayudan A poder seguir aprendiendo Y en este caso Muy en concreto Además a improvisar Pero te las llevas A otros terrenos Porque fíjate La segunda dimensión Tiene que ver Decíamos Con la curiosidad Y la curiosidad Implica Para poder resolver En el momento Para tener esta agilidad Uno Necesita ser curioso Que significa básicamente Tres cosas Una No juzgar No juzgar Te Y no juzgar Ahí afuera Porque tenemos Ese pepito grillo Que está constantemente Castrando nuestros impulsos Castrando nuestras ideas Hemos dejado de conectar Con algo muy instintivo Con la intuición Entonces queremos Que todo funcione Fluidamente Y rodado Y estamos desconectados De la intuición No estamos en el presente No sabemos leer Al otro En fin María O sea De milagro Que llegamos Bubos a casa Cada día Eso es lo que creo yo ¿No? Por eso nos han dejado En casa Para que no tengamos Que llegar Y nos pongamos con eso Claro Es como Quédate en casa Un rato Y entonces En todo ese proceso De ser más curioso Está el no ser Prejuicioso Entonces para eso Lo que tienes Es que Tener una mente Mucho más Abierta Y para eso Hemos de empezar Por no juzgar Y por no Juzgarnos Algo importante también Entonces es Tener mucha más capacidad Para hacerte preguntas Sobre ti Sobre el otro Sobre lo que sucede ¿No? Si alguien Nos hubiese preguntado En su momento ¿Qué pasaría Si Si A la gente No le diese miedo Subir en un coche Que no De alguien que no conoce No existiría el bla bla car Vamos a ver Qué pasa con el bla bla car Pasó mañana Porque claro Ahora Ahora habrá que hacer Otra nueva pregunta María Claro Ahora hay que hacer Otra nueva pregunta Las que estáis aquí Escuchando ahora Una pregunta directa ¿A quién le da miedo? O le daba miedo en clase En el cole En la universidad En el máster O cuando vais a una charla ¿Quién no tiene valor Para hacer una pregunta? Levantada a mano O indicadlo Por ahí de alguna manera A ver ¿Quién no tiene No se atreve a hacer preguntas? ¿Quién no se atreve a hacer preguntas? ¿O no se ha atrevido Durante mucho tiempo? Porque Es algo que nos cuesta Nos cuesta ponernos Sentimos que nos ponemos en evidencia Que hay un sentido del ridículo Es decir Estamos castrando Nuestra propia curiosidad Y si no hay curiosidad No hay respuestas Si no hay buenas preguntas Si no hay buenas preguntas No hay respuestas Y no resuelves nada Y en el momento en el que estés Tú lo que necesitas Es reaccionar Y tienes que Abrirte planteamientos ¿No? Y algo también muy importante Es escuchar con los cinco sentidos Tenemos de todo Tenemos gente De vergüenza Gente que le cuesta Gente que no le cuesta tanto Pero en general Hay bastante gente que le cuesta Claro Y todavía aquí Por ejemplo Es más fácil contestar Porque no se nos ve Yo creo que principalmente El problema está Cuando se nos ve físicamente Cuando Claro Cuando Sabemos que el otro Nos va a mirar Porque entonces Nos entran también Todos esos mecanismos Sobre Estoy bien No estoy bien Claro Y a las mujeres Ni te cuento Tengo el pelo bien puesto Estoy Que llevo puesto Tengo arrugas No tengo Tengo canas No tengo O sea Tela Voy a decir una cosa Que es una obviedad Esto ya lo han dicho Tú imagínate Pero en el día a día Porque vamos a ir A situaciones muy corrientes Muy corrientes Que es Pues eso Tienes Te ha tocado Sentarte al lado Con alguien Y tienes que Mantener una conversación O la conversación Se muere ¿Cuántas veces te ha pasado María Que estás con gente Y esos silencios Que decíamos Que es muy importante Está muy bien los silencios Claro Los silencios están bien Cuando Están bien colocados Intencionados Cuando el silencio Es porque no hay nada más Es un vacío ¿No? O es una manera De ocultarse Para no enfrentarse Pues ese es un silencio Que es muy poco fértil ¿No? ¿Cuántas veces te ha pasado Que estás con alguien Y la conversación hace así? Muere ¿No? Uno tiene que tener Esa capacidad Para poder mantener Viva una conversación Por ejemplo Eso es improvisar Yo Ahí te tengo que decir Que este es uno de mis fuertes Como se puede ver Que pasó un loro Que no cayó Pero Pero Es uno de mis fuertes Y lo comparto Porque Porque profesionalmente Es una ventaja Y te voy a poner un ejemplo Yo Llego a una Entrevista A lo mejor Pues a Una reunión Donde Quiero vender Algunos de mis programas De mis cursos A una empresa ¿No? Entonces bajan a recibirme A veces es la asistenta De alguien O a veces es la propia persona Incluso CEOs Han bajado Igual quieren estirar las piernas Pero bajan Y te reciben ¿No? Y hay veces que Yo no conozco Te ha hecho mucha gracia Una respuesta Que por eso te invitan A las cenas Dice Lorena Claro Lorena Que mantienes fenomenal Las conversaciones Lorena me conoce Lorena me conoce Y lo sabe Y entonces efectivamente Pues me invitan a las cenas Porque soy un comodín Un comodín Da igual Da igual Quien venga El perfil Yo soy el comodín Bueno el caso es que Fíjate Si esto es útil Porque en el momento O sea desde que me recogen Hasta que llegamos A la sexta planta Que es la reunión A esa persona Que no conozco de nada Yo en el trayecto Del ascensor Yo ya le he preguntado Hemos tenido una conversación Y yo ya he obtenido Entre dos y tres Datos personales De esa persona Que lo que me ayuda Es a conectar A romper una primera barrera Y a conectar A nivel personal Que para influir En las personas Necesitas generar Ese espacio de conexión Y yo lo he creado Pim pam Pim pam Gracias a alimentar Esa curiosidad Por el otro Sin ser Invasivo ¿No? Sino Simplemente abriendo campo Para nada No es desde el Para nada Es abriendo Es más bien Desde el interés Por el otro O sea Porque estás ahí Darte cuenta Que estás ahí Para Para Escucharle Y para satisfacer Una necesidad Que tiene No porque Quieras saber Su vida Claro Entonces imagínate Que útil es Dice Yamil Aquí Que incómodos Son los silencios Del ascensor Son lo peor Yamil Son un horror Y bueno Hay que saber Gestionarlos Y luego Encima Pues es la oportunidad Para hacer negocio Pues ni te cuento Bueno el caso Es que Si no juzgas Si te haces preguntas Y estás Con estos Observando Con los cinco sentidos Tienes Mucha más capacidad Para Para Bueno pues Desarrollar Esa curiosidad Decía Un señor Que nunca me acuerdo El nombre Pero es el apellido Porque el apellido Es fácil Y el nombre no Es así Suzuki es el apellido Es más fácil El nombre era como Rayungun O algo así Siempre se me escapa Un poquito Él es un maestro Budista Que es De los primeros Si no el primero Que llevó el budismo A Estados Unidos Y Y él decía algo así Como que En la mente del principiante Hay infinitas posibilidades Y en la mente del experto Pues no hay muchas posibilidades Porque cuando Uno Entra de nuevo En algo Tiene esa curiosidad Se atreve ¿No? Y Y pregunta Y cuestiona Y no tiene vergüenza Y de repente Bueno pues la ignorancia Y dice Pero María Esto se podrá grabar Lo que estamos haciendo Y vendrá un listo de turno Y dirá Pero que no ¿Cómo se va a grabar? Que por eso es un directo Que es Instagram Que esto desaparece Y tú dices Bueno vale Perdón ¿No? Claro ¿No? Pero dices Perdón experto ¿No? Y dice Bienvenida a la ignorancia Bienvenido al principiante Ese espíritu de principiante Entonces para improvisar Hay que mantener Ese espíritu de principiante ¿No? Esa curiosidad Y sentirte cómoda En ello también Porque no pasa nada No tenemos que Para mí en eso Esa franqueza y honestidad Que tiene que ver con decir En un momento determinado Pues esto no sé qué es Ni sé de qué va Y no pasa nada por ello No tengo por qué saberlo todo ¿No? Antes Mariví por ahí decía A veces lo que nos frena a preguntar Es creer que es una tontería Lo que vamos a decir O que Claro Yo creo que hay que soltar eso Porque en realidad Nos perdemos mucho Nosotros mismos Y se pierden mucho los demás Porque a lo mejor La mitad del auditorio Está preguntándose lo mismo ¿No? Entonces Efectivamente ¿Cómo es ese momento María Que de repente Alguien hace la pregunta Y tú dices Menos mal Menos mal O según el nivel de arrogancia Que tengas ¿No? Si eres muy humilde Dices menos mal Y si tienes un pelín de arrogancia Le dices al de al lado Eso es lo que yo quería preguntar ¿No? Por si acaso Si le dicen ¿Qué pregunta más interesante? Y tienes arrogancia Entonces O porque en el fondo Tú querías preguntarla Pero no te has atrevido ¿No? Yo ahí diría Como recomendación Así un poco profesional Para este tema Te diría Acostumbremos a preguntarnos ¿Por qué? ¿No? Hace muchos Preguntamos mucho ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si? ¿Y si? Y de repente dices ¿Y si yo? ¿Y si el dinero no fuese un problema? ¿Qué me atrevería a hacer En este momento de mi vida? ¿Cómo puedo gestionar Este imprevisto Que estoy teniendo Con mi negocio? Y si no fuese un problema Porque quitamos esa barrera Y pensamos mejor Alimentamos esa curiosidad Y ya no únicamente con el negocio Estamos hablando con alguien Y nos lo tomamos como que Además yo esta semana He vivido un par de conversaciones así Que de repente Sientes que el otro Se lo está tomando Se pone a la defensiva Y tú dices ¿No ha leído? ¿No ha leído bien? ¿No pasa nada? ¿No? Bueno, lo entiendo Entonces Antes de pensar Que la otra persona Está intentando clavar ahí Un puñal A lo mejor dices ¿Y si lo que le pasa Es que está enfadado? ¿Y si es que no ha dormido bien? ¿O tiene un mal día? ¿Y si tiene un mal día? ¿Y si Le pica el pie? ¿Y si quiere ir al baño? Y no puede En este momento ¿No? Entonces Esto es nuevamente Regresar al mundo De las preguntas Entonces Hay que trabajar En hacerse Más preguntas Mejores preguntas En no juzgar Y en Observar mucho mejor Con esos cinco sentidos Y ya vamos al último Que es la espontaneidad Que es por lo que Normalmente la gente Mide la improvisación Porque la espontaneidad Es más de ejecución ¿No? Es más de Tiene que ver más Con Verbalizar algo Una idea nueva O conectar puntos Para mí son tres cosas Una es Tiene que ver Con Pensar fuera de la caja Y la caja Que es como Ay que me han ido Este concepto Espérate Segundito Momento No te anticipes Entonces La caja En realidad es 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 lo que ya conoces Y lo que ya conoces Son lo que ya has dado Por bueno Lo que te parece Que está bien O que está mal O lo que es conocido Para ti ¿No? Eso es tu caja Ese es el esquema En el que tú te mueves Mental Entonces Lo primero que tienes Es que aprender a Salir De la caja Evidentemente Todas esas preguntas Que con tu curiosidad Has empezado a hacer Te van a ayudar A salir de esa caja Entonces hay que Autoconocerse Para saber En qué caja Estoy yo metido Metida ¿No? Y a ver cómo salgo de ahí ¿No? ¿Cuánto me ahoga? Yo le añado ¿Cuánto me ahoga la caja? ¿Cuánto me asfixia? ¿Y cómo salgo? ¿No? Pero Para ser espontánea Hay que Uno Atreverse A cuestionar Esa caja Total ¿Eh? Y el yo soy así O yo es que No Vamos a cuestionar Esa caja Y ya no Tener apego Lo que te decía antes De no tener apego A esa respuesta Vamos a desapegarnos De nuestros propios Esquemas mentales Porque hay otros Y yo cada vez Que me creo Que estoy en lo cierto De algo Hablo con alguien Y digo Menos mal que he hablado Porque estaba A por uvas No me había enterado De nada Entonces No Hablemos Y tengamos la capacidad Para salir de esa caja ¿No? Cuando sales de esa caja Lo siguiente que tienes que hacer Es aprender a conectar Cosas muy rápidas Eso ya lo hace el cerebro Ojito ¿Eh? No estamos O sea Nada de lo que hacemos Es ninguna proeza ¿Eh María? Esto lo hacemos Queramos o no Hay que entrenarlo Porque lo hacemos Inconscientemente Y cuando lo queremos No nos sale No es como Correr ya corremos Pero claro Si tú quieres correr Para No sé Como nadar en la pista O en la maratón Pues chica Pues haberte entrenado ¿No? Entonces hay que aprender A hacer conexiones Mucho más rápido Entonces vamos a hacer Un ejercicio muy rápido Muy rápido Que tenemos 12 minutos Yo tengo aquí Yo tengo un set aquí María Yo tengo un set que Yo es como Yo tengo aquí Un librito O sea Yo tengo aquí que no se ve Ni se va a poder ver Porque no vamos a mostrarlo Pero a ver Los que estáis aquí Escuchando Atentamente Ejercicio para todos vosotros Yo voy a abrir el libro Y esto lo podéis hacer en casa Y podéis practicar también Uno de los tantos ejercicios que hay Abro el libro Abro el libro por una página Hago así Busco una palabra Y la voy a decir en alto Y lo que os voy a pedir Os voy a dar Nos quedan pocos minutos Pero vamos a sacrificar Un minuto Venga Vale Para que hagáis 15 asociaciones libres A esa palabra Luego en función de las asociaciones Ya veremos Que os ha limitado Y las vais escribiendo por ahí ¿Qué entendemos por asociaciones? A ver Te lleva A lo que sea A asociaciones libres Cada uno a llevar a algún lugar ¿Vale? ¿Estamos listos? Venga Frontera Venga Un minuto Tinc, tang Tinc, tang Vamos a Yo me voy a quedar un poquito en silencio Para que penséis Asociaciones con frontera Lo que os venga Lo que sea ¿Con qué lo conectáis? Rápido Tú también, María País Venga Aparece una ya con país Venga Muy bien Normalmente las primeras asociaciones Siempre son Las más obvias Las más evidentes Las que tienes más asentadas En tu cabeza Por eso este ejercicio No se hace con 10 Se hace con muchas más Y Más país Pasaporte Salida Venga Sigamos Muy bien Más país Venga Límite Libertad Maravilloso Separación Límite Diferencias Barrera Barrera Policía Limitación Viaje Reto A mí limitación me lleva por ejemplo a éxito Porque detrás de la limitación está haber conseguido algo Amigos Otra vez límite Personas Personas Viajar Naturaleza Muros Miedo Salto Salto Muy bueno Extranjero Viaje Idioma Roaming Roaming Qué maravilla Eso ya se queda obsoleto al roaming Bueno Según qué país Supongo que todavía hay Lazos Ok Lo dejamos aquí Un aplauso chicos Por favor Daros un aplauso Quiero ver cómo os aplaudís Aplaudiros a vosotros mismos Fantástico Luego hay una tercera parte Que es el ser muy concretos Con esa verbalización de las cosas Cuando uno está proponiendo cosas nuevas Y ha generado nuevas ideas Etcétera Y el caso es que esa concreción Con esa capacidad para pensar fuera de la caja Y para hacer nuevas asociaciones Se entrena Y todo lo anterior Se entrena Y se entrena ¿Cómo? Con muchos ejercicios Hay cosas de repetición Hay ejercicios muy lúdicos Muy divertidos Muy que te sacan De Del lugar Concreto Me encantan Los aplausos Que están Compartiendo Aplaudiros Nos damos todos por aplaudidos Entonces Uno trabaja De muchas maneras No solo trabaja Desde lo mental Sino que trabaja también Desde otros lugares Yo por ejemplo Cada uno Es diferente Yo soy Muy intuitiva Y muy analítica Tengo esa mezcla Hay gente que es Muy emocional Y hay gente que es Muy de acción Y muy física Bueno Yo tengo esa mezcla Bastante bien equilibrada Y que cuando se me desequilibra Pues es un tormento Porque entonces Me quedo muy encallada En un lugar Y no acabo de funcionar bien Bueno El caso es que Este fin de semana Una amiga Que da Hace formación De danza Y que normalmente Lo hace en formato presencial Pues ahora está improvisando Y buscando nuevos formatos Y está dando Unas clases A distancia Entonces ella está en Barcelona Y yo es amiga Pero nunca he podido Hacer nada con ella Por la distancia Y este fin de semana Dije Esta es la mía Bueno Que maravilla Porque ella estaba trabajando Esa capacidad De improvisar Desde el cuerpo Y desde La La licencia Expresiva Del cuerpo Y desde la danza Y con meditación Y una serie de cosas Es decir A donde quiero llegar Es que hay Muchos caminos Para entrenar Que pasan por lo físico Lo emocional Lo mental Y que Lo que hay que hacer es Desarrollarlos Porque si estos músculos No los desarrollas Cuando los quieres No responden por ti No los necesitas Los necesitas Y no están ahí Así que eso es lo que hay que hacer Yo os recomiendo Que entrenéis Evidentemente Pues conmigo Ideal Pero si no Con quien queráis Y como queráis Pero no dejéis De entrenaros Yo tengo un curso Que estoy lanzando ahora Que es el Para el 11 de mayo Empezamos Va a ser grupal Va a ser a distancia Con vídeos grabados Con ejercicios Con zoom Y cuando se pueda Ahí afuera Pero si no Da igual Hazlo con quien quieras Y como quieras Pero entrena Estas tres dimensiones Porque si no No vas a No vas a poder improvisar Y la improvisación No es Un privilegio De algunos Es un derecho De todos Claro Y además Porque por ahí Luis ha comentado En una masterclass Que diste Donde había Esa parte De improvisación ¿No? Sí Que cuánto Improvisamos O sea Cuánto dejamos Muchas veces A la improvisación Esa parte De presentar Quién somos ¿No? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Celita María Tenemos que volver A hablar de este tema Porque Porque es un tema Crucial O sea Tú Tu Elevator pitch Personal Tu Signature Talk Cada uno le llamo Como de la gana Da igual Tu Discursito Para salir al mundo Tu historia No tanto pensada Solo como historia Sino como Como concepto Más grande ¿No? No la trabajamos ¿Y qué ocurre? Que llega ese momento Se pierden oportunidades Pero a man salva A man salva ¿Por qué? Porque cuando Te encuentras Alguien en el pasillo Ups No se la has podido vender ¿No? No has sabido venderlo Luego tienes una versión En tu cabeza Pero no la verbalizas O la tienes por escrito Titubeas Pero no la has compartido En oral O luego no sabes Reflejarla En tu página web Si es en tu página web O en tu LinkedIn O en donde sea Que se yo En cualquier lugar Donde tiene presencia Esa marca personal Tuya ¿No? Y entonces No se puede dejar A la improvisación Nunca Ahí tienes que ser Muy termomix Muy termomix El único momento Donde pasas a ser Nadal En ese momento Es cuando Tú tienes muy claro El hilo conductor De tu historia Y eres capaz De adaptarlo A las circunstancias Con márgenes De flexibilidad Claro Claro Esa es la clave Yo creo como Tener los ingredientes Básicos Bien claros Inamovibles Que sean muy tú Y luego Entonces ya La improvisación Se hace desde otro lugar Está Es lo mismo Está más entrenado Con lo cual Exacto Va a ser mucho más fácil Adaptarla Al entorno Pero no Que directamente Calles Por no saber Qué decir O por O te metas debajo De la alfombra Para que nadie Te pregunte Que es todavía Bueno Bueno Pero oye Que yo que me dedico A esto Que yo que ya ves Que me siento Cómoda Con toda esta Esta tecnología Entonces yo me siento Aquí cómoda Haciendo un poquito Mi salsa Pero yo me he escondido Más de una vez Claro que me he escondido Porque No la tenía preparada O porque de repente Bueno pues No he sabido Gestionar A esos perfiles O por mis propios miedos Porque cuando uno Tiene miedo A perder algo Claro de repente Cuando hay algo en juego Cuanto más te juegas Más puedes perder Entonces es normal Que más miedos tengas Con lo cual Hay que entrenarse María Hay que salir Entrenaditos Y lloraos Y entrenados De casa Totalmente Totalmente ¿Cómo estamos de tiempo? Que esto no diga Mira quedan cuatro minutos O sea que La gente ya está Agradeciendo Y despidiéndose Porque No sé si alguien Tiene alguna pregunta Concreta Ay claro que sí Preguntas Algo como que no oigo Como que no me funciona La tecnología Bueno Mónica Mónica ya pasaba al cuatro Estaba en un seis Y está en un cuatro Mónica no te creo nada Pero te voy a contar Una pequeña anécdota Yo vivía En Nueva York Y trabajaba en Nueva York Era jovencita Y estaba Pues en una consultora Importante Y estaba pues Con una responsabilidad Superior A la que yo en ese momento Me había capaz de asumir Porque estaba recién llegada En esa industria Tampoco me estaba enterando Muy bien De lo que estaba contando Pero yo ya tenía A todos mis clientes En América Latina Yo los gestionaba Desde Nueva York Y había un tema Que era la valoración De marcas Yo trabajaba En una consultora De marcas Y era un tema Que especialmente Se me atragantaba Al principio Que era la valoración De marcas Entonces me acuerdo Que estaba con Chile Hablando Esto no lo olvidaré En la vida Y estábamos hablando Y de repente Dije Buah Se me ha atragantado Esta conversación Esta pregunta No tengo respuestas Se me va a ver el plomero Bueno, bueno, bueno Y entonces empecé Perdona, perdona No te oigo Oye Se rompe, se rompe ¿Cómo? Le oía perfectamente Oye No te oigo Bueno, cuelgo, eh Y colgue O sea que yo he pasado por eso Y ahora se he unido a todas Y eso No puede ser Madre mía Me está viniendo a mí ahora Una anécdota de improvisación Que es que no va a dar tiempo Pero ahí En la universidad Era súper jovencita Y en un examen Y en un examen No lo puedo contar con detalle Pero en un examen Con dos Me quedé en blanco Y con dos narices Cogí y dije Perdón Es que me encuentro muy mal Tengo que ir al baño Y me fui a la biblioteca de la universidad Mirar el libro Y subí Ojo Ojo Que hay adolescentes Seguramente Escuchando esto Y unidos Pero igual Pues cogí Y dije Uy, me encuentro muy mal Me tengo que ir Y me fui Bajé a toda velocidad A la biblioteca Cogí el libro Miré Fue lo primero Que me sirvió Para enganchar Y ya luego Saqué el examen Ya me salió Luego Todo después Bueno Pues María Es que Uno se tiene que buscar La vida Como puede Lo que se trata aquí Es de que lo hagamos De manera muy consciente Porque Improvisar Improvisamos todos Nadie sale con un guión Debajo del brazo Cuando se levanta Por la mañana Y se junta Con la gente en casa O sale afuera Cuando podíamos salir ¿No? O sea, no vamos con un guión Sin embargo Hablamos Y pensamos Y resolvemos O sea, que improvisar O sea, hemos nacido Con esa capacidad Ahora se trata de Entrenarla Para poder utilizarla De manera consciente Cuando queremos Y como decías al principio María Todo es entrenable Y cuanto más auténticos seamos Más fácil será también Cuanto más Absolutamente Salgamos de la caja esa De lo que se supone Que tenemos que ser Pues más auténtico Saldrá esa improvisación Y realmente es cuando Creo que llega Obviamente aquí Nada de lo que ha pasado Bueno, había un guión Pero luego Hay improvisación Por un tubo Mucha improvisación Ni la otra Y todo es de verdad Y yo creo que eso Es lo que Lo que tenemos que darnos cuenta Que merece la pena Y que funciona 40 segundos Ay, te llegan 40 Bueno, pues desde aquí A ti María A ti María Sí, hija Si es que podíamos hacerlo Ya toda la semana Si es que es un placer Hablar contigo No, y contigo Siempre se quedan cosas Y a vosotros que habéis estado Ahí escuchando Gracias también De corazón Gracias Soy súper campeones Por estar aquí Escuchando charlas Ajenas Y sacando partido Y participando Así que nada Gracias María Y gracias a vosotros A cuidarse todos Por favor Sí, gracias Mucha salud Mucha salud